Hola que tal mi nombre es Yvette, bienvenidos a la cocina de Dimmy miren esta rica pasta fría de con pollo la preparé con ingredientes que ya tenía en casa un día anterior les hice enchiladas verdes y me sobró pollo entonces quise aprovechar este pollo para preparar esta rica ensalada y se las voy a compartir con ustedes porque tiene un sabor increíble pues vamos a comenzar a prepararla estos son los ingredientes que yo usé para preparar esta rica pasta fría con pollo en la cajita de descripción te voy a dejar la cantidad de los ingredientes voy a utilizar el pollo que me sobró de unas enchiladas que preparé un día antes aquí arribita te voy a dejar un enlace para que veas como cocer el pollo y para que tenga ese sabor bien rico entonces lo único que vamos a hacer es cocer la pasta y los vegetales yo seguí las instrucciones del paquete entonces ya cuando estaban listos los escurrí muy bien y los dejé enfriar tanto la pasta como los vegetales este es mi secretito que les voy a compartir con ustedes porque le da un sabor riquísimo a esta pasta miren en una cazuela vamos a poner una cucharada de mantequilla y aceite de olivo y vamos a sofreír la cebolla y los dientes de ajo y vamos a dejarlo aquí por unos cuantos minutitos a que sea citrone y lo vamos a reservar y lo vamos a preparar y es hora que Casey y vamos a hacer una caza muy sonrisa a la aheta y aparece el punto por бocats y aquí vamos a parar y es hora que se va a beiť y lo vamos a hacer y es hora que después debo un clic y así vamos a empezar para Jeff que formar pollo está listo los vegetales la pasta y el sofrito que hicimos y que ya está a temperatura ambiente vamos a empezar a preparar la pasta mire en un tazón vamos a poner la crema la mayonesa también le vamos a agregar la mostaza le vamos a agregar pimienta yo le agrego bastante pimienta porque me gusta mucho el sabor no te vayas a pasar de ponerle pimienta porque luego después como que pica un poquito y también le vamos a agregar sala necesaria miren aquí también le vamos a agregar el sofrito y vamos a revolver yo te recomiendo que primero prepares esta mezcla para que así al probar tú te vas a dar cuenta si le hace falta sal pimienta mostaza bueno depende al sabor de ahora sí que que tú encuentres que ya sepa rico con esas cantidades que te estoy dando queda muy rico pero ahora sí que hay de gustos a gustos tú puedes probar y si ves que le hace falta algo se lo agregas probé y está bien rica ya tiene mucho sabor ahora le vamos a agregar los demás ingredientes estos se los puedes agregar en el orden que tú quieras pero le vamos a agregar el pollo la pasta y los vegetales y vamos a revolver miren hasta aquí ya esta pasta está bien rica pero si tú le quieres agregar piña en almirva lo puedes hacer mi esposo llegó de trabajar y vio lo que estaba preparando y me dijo que se veía muy rico pero que se lo antojaba con esa piña en almíbar para que le diera otro sabor diferente y de casualidad este mi hijo se fijó en la cena y si tenía piña entonces lo único que hice fue cortarle en pedacitos y se le agregué le agregué como 4 rebanadas nada más y ya está lista y tiene un sabor riquísimo pues yo te dejo y nos vemos hasta la próxima espero y te guste esta receta si te gusta dale manita arriba ayúdame a compartirlo y nos vemos hasta luego ya está listo